Hola, soy Cristina de Midel y estamos aquí en el centro Clara Campoamor en Baracaldo. Clara Campoamor fue una mujer que hizo cosas y estamos aquí en el Bafest que visibiliza otras cosas que hacemos otras mujeres, en este caso de la fotografía. Es un festival dedicado al trabajo de mujeres, que debería ser una emergencia, pero aquí han decidido pasarnos el micro y es todo un lujo estar aquí y estoy súper feliz. Un beso a todos. Gracias.